Vino Minecraft al canal, no lo puedo creer ¿Sí o no? Hola querido amigo cuadradito, yo elijo la caja que sí Te ganaste un diamantito Muchas gracias, con él compraré muchos caramelitos locos Digo, ¡se culito! Eras tú, otra vez intentando robar visitas Cuadrado no me deja hacer nada Estaba practicando Porque ya hablé con el Minecraft ese Fue una video colaboración y quería que saliera mortal Ay, ¿en serio? A ver, pruébalo ¡Qué porfiado que sos! Hola Minecraft, ¿cómo andás? Sí, acá estoy con el cuadrado, que no me cree que va a venir el canal nuestro Decirle algo Minecraft Hola pedazo de gira Créle a Sirculito, te quemo la casa Sigue siendo tú haciendo la voz de Minecraft ¿Acaso crees que soy tonto? Sí, ¿cómo adivinaste que creía eso? ¡Qué porfiado que sí! ¡No!